Hola, soy Aldo Camacho y los invito a que conozcan los Tacos Lindavista, que son tacos estilo Tijuana en la Ciudad de México. Bueno, Tacos Lindavista empieza en 2021, o sea, abrimos apenas hace dos meses, en el mes de marzo. Es una idea que tuve desde hace un par de años con mi socio que se llama Isaac Ruiz, me gustaría que fuera una taquería estilo Tijuana, ¿no? Porque es un estilo muy particular que no hay en la Ciudad de México, que creo que a la gente le encantaría, ¿no? Son unos tacos que son recetas, digamos, muy específicas y muy simples, pero con cosas que le gustan a todo el mundo. Entonces le dije, ¿por qué no hacemos los Tacos Lindavista y que sean tacos estilo Tijuana en la Ciudad de México? Un taco de asada de res, o sea, la base del menú son dos tacos. Taco de asada de res, que es taco de carne de res, tiene frijolitos, guacamole y una salsa de jitomate cruda, es el taco uno. Y el taco dos es taco de adobada de res, adobada de cerdo, perdón, una salsa de cilantro cremosa, ya se le ponen a los tacos de adobo y hace que el taco sea una, es una experiencia increíble. El taco de Buenavista es otra, es una de las avenidas principales de la colonia, y es un adobo que hacemos distinto al del cerdo y es un adobo con base curry, ¿no? Que es un poquito como especiado, menos picante y demás. Son las setas cocinadas con cebollita, con chile, y después le ponemos el adobo y lleva la salsa blanca, que es una salsa blanca que lleva cilantro, mayonesa, crema, tomate verde, jalapeño, es una salpita cremosa que contrarresta pues como lo especiado del adobo, como una base, digamos. Los tacos que tienen nombre son a partir de nuestros adobos, ¿no? El taco adobos y en fuegos es un taco de lomo de cerdo que lo adicionamos lentamente y el adobo lo hace acá nuestro taquero Max, que es un adobo con base de chiltepín. Es un adobo picante y se llama Cien Fuegos porque es una calle de la colonia Lindavista, ¿no? Y como es un adobo picante, pues quedaba perfecto que fuera tacos Cien Fuegos. El platillo estrella de la taquería, que a mí me parece más allá de los tacos, es un platillo fronterizo que se llama Asada and Fries, que también puede ser adobada and fries, que pues tiene que ver con todo esto de que estamos inspirados en la cultura de California y en la cultura de Tijuana. Papas a la francesa, que es como una canastilla de papas a la francesa y le ponían encima queso derretido, que es ahí una mezcla de... bueno, nosotros lo hacemos con gouda y cheddar. Luego lleva el contenido del taco, ¿no? Lo que tú quieras, puedes llevar asada de res o puedes llevar adobada de cerdo. Lleva frijoles, guacamole, pico de gallo, crema y ya la salsa de su elección. Y recuerda que al salir siempre debes usar tu cubrebocas y mantener la sana distancia. ¿Y tú dónde has comido? ¿Qué lugar nos recomiendas visitar? Cuéntanos en nuestras redes sociales. Vamos con todita la banda, para evitar la cruda cuando acaba la pachanga. A esa pancita que dan por indios verdes, allá por Garibaldi. ¿Están los que prefieres? No sé, aún no me decido. La neta es que me gusta aquel changarro que está chido. Las tortas, los tacos, vamos a Coajimalpa. Con Dese, distacalco o allá por Clanepantla.